Este sábado 10 de agosto a partir de las 5 de la tarde, ven en familia y disfruta de esta gran fiesta, juegos mecánicos y concursos gratis, además, la presentación en vivo de Capaz de la Sierra, el trabajo en la ciudad se nota, al norte, construimos realidades y mejoramos la calidad de vida. Un espectacular evento con exhibición de vuelos acrobáticos, maracaidismo, globos aerostáticos y el mayor lanzamiento de globos de Cantoya, Motocross y mucho más, una gran fiesta familiar en el Parque El Rejón, Extremo, Aeroshow, Presidencia Municipal. En ese esfuerzo para reducir los tiempos de traslados, arrancamos la construcción de tres pasos a desnivel en Avenida La Cantera y junto con Gobierno del Estado, inició el camino a la modernidad. El pitcher se concentra, vigila el corredor, el cáncero acepta la señal, viene el lanzamiento, saca un... Dorados, se siente. Tecate invita, evita el exceso. Este sábado 17 de agosto, 7 de la noche, en el Palomar. No te podrás perder a... Inspector, en un concierto. Presidencia Municipal. Sumar, es hacer comunidad.